Oh, qué suerte, qué fortuna, alguien para jugar, hola, hola, hola Para empezar, un regalo, solo para ti, de mi parte, buen amigo Canix Mejor amigo Canix, sí, 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 abre regalo Sorpresa, el regalo es la muerte Sorpresa, el regalo es la muerte Debemos desestimar esa mina fragmentada o este sitio volará por los aires ¿Dónde me escondo? Cabal, peón y estúpido lo sabe, pero tú no Hay naves de la Legión Roja sobre nosotros Deben ser los Cabal que mencionó el bombardero Chicamos, Lash Bien Kampf Nvidia Tres ¿Qué es lo importante? Dale, regalo Creo que ese sin Lash Embed dia Topa Descambiente Pedera El regalo Res ratings experiences ¡Hup! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.